Si un hombre nació con un penecito, es hombre. Si una mujer nació con vagina, es mujer. No me vengan con el cuento de que hay que esperar que él tenga una cierta edad. Y así se inicia la guerra. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco. Si eres nuevo, gracias por ver mi video. Recuerden por favor a toda la gente apoyarme solamente dejando un like y suscribiéndose. Decirle a la gente que es un canal de reacciones y alguna vez hablamos de otras cosas como el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que para mí es fatal. Lo veo súper mal y es de parte de Evaluna y Camilo, señores. El mundo está dando un giro, pero full. El mundo está cambiando mucho, señores. Dice así, señores. Gran polémica ha causado la información que detalla que los cantantes Camilo y Evaluna decidieron que su primer bebé índigo sea del género no binario. Que no tenga un género definido. Ustedes saben lo que es, señores. Eso es algo para mí que no tiene palabra. Señores, claro y pelado. Si un hombre nació con un penecito, es hombre. Si una mujer nació con vagina, es mujer. No me vengan con el cuento de que hay que esperar que él tenga una cierta edad para que entonces él tome una decisión propia. Eso no está bien, señores. Como veo muchos padres también dejando a sus hijos utilizar muñecas y a otros utilizando juguete de hombre. Señores, aunque ustedes no le crean eso poquito a poquito, le va creando a un niño en su cerebrito. Lo va confundiendo. Saben, eso no está bien. Yo sé que aquí van a escribir personas que están en contra de lo que yo estoy diciendo. Pero señores, eso no está bien. Y hay algo también que es todavía peor. Y es que Eva Luna y su familia y Camilo promueven lo que es la palabra de Dios. Ellos se agarran mucho de eso. Y la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Estaba hablando con mi hermana hace rato. Un saludo para mi hermana Isaura, allá en República Dominicana. Y ella me dice, manito, dice la Biblia que estuvieron dentro de nosotros, pero no fueron de nosotros. Y es verdad eso que ella me mandó. Hay mucha gente que promueve la palabra de Dios, pero su corazón está en otro lado, señores. Y eso es lo que yo veo con Camilo y la familia completa. Algunas veces ustedes ven eso famoso apoyando a otros famosos, pero en su casa piensan otra cosa. Pero no pueden decir nada por la industria de la música, porque lo tachan. Mira lo que está pasando también con Disney, que está lanzando mucho contenido sexual de diferente género. Eso no está bien. Y no es que yo esté en contra de eso, pero tampoco estoy a favor, señores. Yo respeto que una persona sea del otro lado, pero no estoy a favor, señores. Eso no fue lo que nos enseñó Dios a nosotros, señores. Nosotros los hombres tenemos algo ahí abajo y las mujeres tienen algo ahí abajo. Habrá mucha gente que se van a molestar conmigo porque no están de acuerdo. Pero me da igual en realidad, porque yo siempre voy a decir la verdad y lo que pienso. Siempre voy a defender mis ideales. Pero creo que se le fue la mano, pero full a Evaluna y a Camilo. Quiero que tú me dejes en los comentarios qué tú opinas de esto. Si lo ves bien, si lo ves mal, déjamelo ahí en los comentarios. Pero te pido que no le falte el respeto a nadie que esté en contra de lo que tú dices. Hablando de otras noticias, Shakira rompe récord, señores. Shakira está en su mejor momento de su vida. Hay muchas personas que creen que Shakira exageró con la canción que hizo con Bizarra. Yo en lo personal creo que no. Creo que ella tomó esta canción para desahogarse y expresar lo que sentía. Algunas veces es bueno decirlo cantando. Si usted canta, se puede expresar cantando, diciendo lo que siente. Y créeme que tu cuerpo se va a sentir bien relajado. Eso fue lo que para mí hizo Shakira. Hay mucha gente que dice que ella es una ridícula, que da pena. Un montón de insultos, señores. Felicidades a Shakira que está rompiendo. Nos fuimos con otra noticia y es que la hermana de Britney Spears vuelve con su serie. Ustedes saben que ella tenía una serie por ahí. Creo que era en Nickelodeon. Creo, no recuerdo bien. Creo que la serie se llamaba Zoe 101. Así que para esos fanáticos de la hermana de Britney Spears vuelve con esa serie. Que para mí era súper bonita, súper genial. Señores, pasando a la última noticia. Kanji West dice aquí. No sé si así se pronuncia, pero dice. Kanji West no solo está dando vueltas por la ciudad con una rubia misteriosa. También está casado con ella. Recientemente tuvieron una ceremonia privada para celebrar su amor. Señores, por fin el loco encontró el amor. Ustedes saben que Kanji es como un tipo medio extraño, de verdad. Entonces esperemos que le vaya súper bien ahora con este nuevo amor. Señores, hasta aquí la noticia. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse y sé uno de lo que lleve la voz más allá. Aportando un granito de arena en decir que estas cosas no están bien. Comparte el video. Así que ya tú chau.